en el cassette, porque ya tenemos en la línea al doctor José Carlos Árez. Mire, se habla de una recesión internacional en estos momentos, una recesión que podría estar tocando las puertas del mundo, una recesión que ocupa precisamente mucho la oposición pedorra para atacar a López Obrador, para ver cómo va a reaccionar ante esta recesión. Se lo repito, internacional, de eso se habla. Una recesión que, a mi parecer, el hecho de que se esté, pues vamos, estamos mencionando en los medios de comunicación, simplemente motiva la especulación. Bueno, el doctor José Carlos Árez, colaborador de SinLínea.mx, SinLínea.mx.com, disculpe usted, y especialista en economía, administración y finanzas, nos va a decir cómo nos afectaría en México esta recesión mundial. Los saludo con mucho gusto, doctor José Carlos Árez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, mi querido Toño? Buenas tardes. Mira, primero que nada, te traigo un mensaje de todo el equipo de SinLínea. Con un abrazo fraterno y el apoyo por las amenazas que han estado recibiendo, que cuenten con nosotros, por favor, no están solos. Y bueno, es el mensaje que te traigo de parte de todos. Se lo agradecemos muchísimo a usted, doctor José Carlos Árez, y a nuestros compañeros, nuestros amigos, porque así los consideramos, de SinLínea.mx.com, de SinLínea.mx, que siempre están también al pie del cañón y que tampoco se quedan callados, que también luchan por la libertad de expresión, y que sabemos, no se quedarán callados, lo repetimos aquí hasta el cansancio, podrán amenazar a unos, tirar a algunos, pero siempre habrá medios de comunicación, siempre habrá periodistas que hablen con la verdad, y cuando corten una cabeza como la hidra, en la mitología griega saldrán 50 más, doctor José Carlos Árez. Así es, Manu, así es. Pues mira, entrando al tema este de la recesión internacional, acuérdate que desde hace más de dos meses hemos estado subrayando aquí en SinCensura y en las columnas de SinLínea que un grupo de indicadores económicos importantes venía dando señales claras de que la economía global se estaba acercando a una fase de recesión. Bueno, desde entonces hemos señalado, por ejemplo, que la burbuja incontrolable de deuda mundial va a explotar tarde o temprano. Es una burbuja que vale dos cuatrillones de dólares, que son un dos seguido de 15 ceros. Hoy por fin parece que los expertos de todo el mundo y algunos que se creen expertos ya no pueden continuar volteando la cara hacia otro lado. Y ante las evidencias que presentan los mercados hablan ya de una probable caída de la economía para el año que viene. Si te das cuenta, los mercados en miércoles se cayeron alrededor del 3%, que para una recesión como la que se espera, pues es bastante poco, ¿no? Como lo comentamos aquí en junio, desde mayo de este año el rendimiento de los bonos de corto plazo en Estados Unidos superó al rendimiento de los bonos de largo plazo. Eso solo sucede cuando la economía se acerca a una fase de recesión. O sea, no ha sucedido en otras ocasiones, solamente antes de las recesiones. Por otro lado, estamos viendo también ya un crecimiento muy importante en los precios del oro, que es considerado un activo real de refugio de la inversión en momentos de recesión. De hecho, estamos viendo que países como China y Rusia han venido vendiendo los bonos americanos que soportaban sus reservas internacionales para sustituirlos por oro. Incluso Rusia este año vendió el 84% de sus reservas de bonos americanos y lo cambió por oro, de golpe. Se quedó con 15 mil millones de dólares en reservas de bonos americanos, nada más. El mundo ha estado viviendo desde 2010 en una economía fundamentalmente ficticia de rendimientos especulativos, sobre deuda que nadie va a pagar. Los inversionistas han preferido poner su dinero en valores con rendimientos financieros especulativos en lugar de colocarlo en proyectos productivos y como consecuencia. Doctor José Carlos Arias. Doctor. Bueno, pues aquí nos estaba comentando el doctor. Estamos tratando de reconectar la comunicación con el doctor José Carlos Arias, a quien teníamos en la línea. Y pues bueno, con él estamos platicando sobre esto, la posible recesión mundial que está tocando ya a las puertas de los mercados. El doctor habla de una burbuja de deuda mundial que va a explotar tarde o temprano con una cifra estratosférica en definitiva. Y bueno, pues en efecto, ¿no? Él como especialista en economía, en administración y finanzas, pues aquí nos estaba comentando sobre esta en el contexto también de la reducción de la tasa de interés. Lo estamos ya reconectando. Doctor, se nos cortó la llamada. Una disculpa. Sí, este Toño. No hay cuidado. ¿Dónde nos quedamos? Hasta dónde se oyó. No, estábamos en la parte exactamente que se hablaba de esta, la deuda mundial en todo caso, de cómo estaban los mercados. Estábamos hablando de que vale dos cuatrillones de dólares, que es un dos seguido de quince ceros, que es equivalente al veintiséis por ciento del producto interno, digo, a veintiséis años de producto interno bruto mundial. O sea, tendríamos que trabajar veintiséis años para poder pagar esto, todo el mundo. Pero el problema de esto es que la deuda no está respaldada. Yo te puedo decir que alrededor del noventa y algo por ciento de esa deuda no tiene respaldo, son derivados. Es una deuda especulativa. La gente invierte en eso porque le da rendimientos muy altos. Entonces, en lugar de invertir en la economía real, de invertir en la producción de proyectos productivos, en proyectos de infraestructura, prefieren hacerlo en eso. Esto ha creado una burbuja de deuda enorme que es impagable y que tarde o temprano va a tronar y va a tronar a través de los mercados financieros. ¿Y qué va a pasar en todo caso? Vamos, cuando truene esta burbuja, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con los mercados en el mundo? ¿No puede haber una especie de restablecimiento de un borrón y cuenta nueva? Pues yo creo que sería una especie de una enorme fobaproa mundial. No me diga. Pues sí, porque al final de cuentas quien va a pagar la deuda son los activos reales que la respaldan. Y en este caso, solamente alrededor del 10% de esa deuda está respaldada con activos reales. Tienes, por ejemplo, el caso que hemos tratado aquí en Sin Censura de las concesiones mineras y petroleras que se otorgaron en México y los concesionarios han preferido colocar las concesiones en el mercado de deuda internacional para generar derivados en lugar de invertir el dinero en la exploración y en la explotación de las concesiones. Ese ha sido el problema. Ayer vimos al Banco de México que decidió disminuir las tasas de referencia. Es decir, por primera vez desde 2014 abarató el precio del dinero. Con esto lo que se impulsa es la inversión en activos reales y en proyectos productivos y así como en crédito más barato y se desincentiva la inversión en instrumentos financieros especulativos. O sea que es negativo absolutamente, doctor. Sí, es positivo que bajen la tasa de interés en este momento. En primer lugar porque no hay riesgo de que se cree inflación. En segundo lugar porque se está incentivando la inversión en proyectos productivos en empresas. Cuando baja la tasa de interés pues la gente vende sus valores que le van a dejar menos y lo mete en proyectos que le van a dejar más y en este caso la apuesta es porque se invierta en proyectos productivos. Esto explica por ejemplo la insistencia del presidente Trump en que la Reserva Federal disminuya las tasas porque pretenden que el dinero de la inversión se coloque en proyectos productivos. Ahora, en el caso de Estados Unidos esto también puede llevar a que como la deuda es más barata pues endeuden más. Entonces, se puede crear un círculo vicioso difícil. Se está esperando que esta recesión que no es una depresión no estamos hablando ahorita todavía de que la economía se va a caer enormemente que es posible. La recesión es cuando la economía deja de crecer, empieza a decrecer, ¿no? Cuando varios indicadores económicos le dicen que la actividad industrial y la actividad comercial están decreciendo. Ahora, en México una recesión global nos va a afectar como cualquier a cualquier otra economía somos parte de la economía mundial seguramente tendremos un crecimiento menor del esperado muy probablemente disminuyan las exportaciones y haya una contracción en alguna proporción general del mercado. La buena noticia es que el gobierno de México no se está endeudando más y está invirtiendo en proyectos productivos. Así es, hoy lo da a conocer el presidente, ¿no? Da a conocer cómo es que creció la deuda impresionantemente desde tiempos de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto que deja la deuda interna en 10 billones de pesos. Cuando venía de 1.7 billones en la época de Fox, ¿no? O sea, solamente en 12 años la hicieron 10 veces. La multiplicaron, haz de cuenta que hicieron derivados, es increíble. Pero bueno, al final de cuentas, fíjate, con esa deuda estuvimos creciendo 2% anual, o sea, nada. Ahorita, lo que crezcamos lo vamos a crecer sin deuda, que eso es una muy buena noticia. Otra buena noticia es que el dinero del presupuesto se está invirtiendo en proyectos productivos y en incentivar el consumo interno. Entonces, aunque nos pegue la recesión internacional, nos debe pegar menos de lo que nos pegó en 2008, en la época de Calderón, que la economía se contrajo más de 6%, 6.6, creo, en el 2009. Entonces, la repercusión de la deuda en México, gracias a la estrategia que se está siguiendo y que va rápido, se está haciendo esto de forma rápida, lo único que puede estarlo deteniendo unos meses son los amparos de, ya sabemos de qué, de todos los proyectos estos de infraestructura, pero al final de cuentas la cosa va y va en buen sentido. Ahora, esperemos que esta sacudida que van a tener los mercados convenza a los inversionistas privados de abandonar la inversión en valores especulativos sin respaldo y empiecen a colocar su dinero en proyectos productivos para generar verdaderamente riqueza, no riqueza ficticia que es lo que han estado generando. Sí, exactamente, crecimiento en todo caso, buscar que, bueno, se pueda distribuir de alguna u otra forma, lo mismo que comenta el presidente López Obrador esta mañana. hoy dio una clase de economía en la forma, con el lenguaje coloquial más simple que hay para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Yo creo que lo hizo muy bien. No, y dijo exactamente eso, ¿no? Que haya más crecimiento con bienestar, más crecimiento con equidad, más crecimiento con desarrollo social. Es que esa es la diferencia, una cosa es crecimiento, que es crear riqueza y la riqueza la puedes crear para que se quede en pocas manos, la otra es el desarrollo que es crear riqueza con bienestar, que es diferente, ¿no? Así es. Doctor José Carlos Arias, antes de que cualquier cosa, repítanos por favor sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted, para que lo lean también en sinlineamx.com. Platíquenos esto también, doctor. Sí, cómo no, Toño, mira, yo nada más tengo Twitter, es arroba Akire con K, Akire Lincho. Y creo que lo tienes en la pantalla. Sí, ya lo tenemos en pantalla y también le iba a decir, bueno, podemos leer sus intervenciones también en sinlineamx.com. Recuerda, los sinlineamx punto com. Sinlinea punto mx. Ah, es sinlinea punto mx. Exactamente. Lo teníamos ahí incorrectamente. Pero bueno, ya lo tiene, ya está ahí directamente, doctor José Carlos Arias, un gusto siempre escuchar esta verdadera cátedra de economía y bueno esto creo que nos deja no con tanto un mal sabor de boca con una preocupación por esa burbuja al saber que en estos momentos se está actuando con una política económica responsable, al menos en México. Muchas, muchas gracias por su intervención de hoy, doctor José Carlos. Un abrazo Toño a ti y a todo el equipo, con mucho cariño de parte de todos nosotros. Muchas, muchas gracias a nuestros compañeros de Sin Línea MX que siempre están también ahí al pie del cañón, que siempre están con toda la fuerza, con toda la fuerza para llevarle a usted la información tal cual es, la información independiente, periodistas independientes de Sin Línea MX.